Siempre que ves un documental o un making of en el que se habla de los secretos, de cómo lo vivimos, lo más atractivo es que te lo cuenten las personas que luego empezaron, que se llevaron esa sorpresa, que vivieron tanto como el público ese boom. Sin todos ellos, sin Jaume, sin Paco, Manuela, Javier, David Ambit, Pablo Rosso, Uriol Maimó, sin todos ellos no se puede recrear ese documental con todas sus historias, sus anécdotas. El gran bajo del documental es que te permite escuchar las voces de todos los que participaron. Al final entre todo ese puzzle de cosas y de personas que hacen poder entrever un poco lo increíble que fue la experiencia de rodar. ¡Suscríbete al canal!